qué tal amigos una vez más el bombi tuber chaloteco bueno en esta ocasión voy a hacer una remodelación pequeña breve esto va a tardar aproximadamente unos tres días como máximo lo que voy a hacer en esta ocasión va a ser una remodelación del nuevo counter top que va a ser este que vamos a estar removiendo y al mismo tiempo vamos a estar ubicando algo de la paz en esta área en todo lo que es alrededor por debajo de los gabinetes pues al mismo tiempo también se va a estar ubicando un nuevo fin y pues también vamos a tener que cambiar la lavadora de trajes porque al parecer ya no funciona adecuadamente entonces les quiero dar una pequeña muestra de cómo se encuentra actualmente esta cocina pero antes de hacerlo quiero invitarlos a ustedes que se suscriban a mi canal es un vtuber chalateco del cual voy a seguir trayendo muchos más vídeos para que ustedes puedan ver así que pendientes así que suscríbanse al canal del bombi tuve el chalateco y del en la y compártanlo y ahorita van a ver cómo se preparan ahí vamos soy el bombi tuve el chalateco y si quieren que les enseñe más visiten mi página en tiktok o también me pueden buscar en youtube como el bombi tuve el chalateco y pues esperando que también les gusten estos vídeos que yo voy subiendo poco a poco y me les den un like por favor ahí va así para que youtube me pueda ir promocionando poco a poco y así vamos a ir sobresaliendo en todos los sentidos de lo que es construcción trabajo waterproofing todo lo que sea y empezamos bueno para empezar vamos a tener este cantor tapas que les estaba mostrando a ustedes que pues es una un tipo de granito piedra no sabemos la existencia de este pero vamos a tener que removerlo y el cliente ya no quiere ver este ver este color bastante rústico bastante antiguo entonces vamos a poner un color como blanco un color que se va a adherir muy bien a los colores de los gabinetes vamos a remover el back splash que tiene anteriormente acá y vamos a poner un back splash en todo el área debajo de los gabinetes para poder dar una vista mucho mejor como les decía también vamos a tratar la manera de que esto sea lo más breve posible aproximadamente unos tres días ya estaremos dándole finalización a este trabajo pues entonces el primer paso que vamos a hacer es vamos a remover toda esta piedra que tiene actualmente y la vamos a a tirar pues puesto de que esto es imposible que salga entero la vamos a remover toda completamente y ya una vez que lo tenemos removido nos vamos a empezar a agarrar las medidas para el nuevo cantor que va a venir enseguida y anteriormente también como ustedes podrán observar tenemos acá un zinc que tiene estos depósitos en esta ocasión va a ser un solo depósito va a ser una nueva fase del cual vamos a estar utilizando para esta ocasión y también vamos a darle muestras de lo que es la totalidad de todo como se mira toda la cocina para que luego ustedes tienen una idea de cómo se miraba antes y después y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También recuerden que para remover todo lo que es el canto top se tiene que remover el paso y el zinc, pero antes que nada hay que destrabar todas las cosas que hay de plomería en la parte de abajo de este zinc para que no vayan a tener problemas a la hora de estar removiendo el granito o lo que vayan a remover de tantas cosas. Así es. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Claramente. Tengo tres más acá. Estas son cuatro. Cada una de estas cajas. Eh. Cada una de las piezas de Tile. Mide tres. Por seis. O sea. Es este tamaño. Tres pulgadas. De acá. Y seis. De este lado. Entonces. Eh. El total de la caja. Cubre aproximadamente. Ah. Doce. Doce pies cuadrados. Cada caja. Entonces. Tengo doce. Más doce. Son veinticuatro. Más veinticuatro. Son cuarenta y ocho. Y aproximadamente. Aquí. En todo el espacio. Son cuarenta y dos. Cuarenta y dos pies cuadrados. Lo que tengo. Así que. Tengo. Más que suficiente. Pues bueno. Cómo va a ser la dinámica de esto. Todas las piezas de Tile. Van a ir así. Miren. Para hacerles una muestra. Entonces. El ensamble va a ser así. Justamente. Como le dice. Estos pequeños dibujos. Aquí. A ella. Entonces. Va a ir trasegado. Por mitad. De esa manera. Entonces. Vamos a hacer toda. La instalación. Acá en la cocina. Y pues. Tengo algunas herramientas. Que les quiero mostrar. Que voy a usar. Bueno. Tengo esta llana. De dientes. La cual. Esta es de. De un cuarto. Ahí pueden ver ustedes. Miren. De un cuarto. Por un cuarto. Por un cuarto. Y entonces. También tengo. Una planchita de estas. Es una flota. Prácticamente. Esta sirve. Más que todo. Para hacer. El grower. Pero. Yo la voy a utilizar. A la hora de pegar. Todas las piezas. Acá. En la pared. La voy a utilizar. De esta manera. Cuando ya tenga. Muchas de las piezas. Pegadas. Las voy a aplanar. Justamente. Con esto. Así. Para no dañar. Las piezas. Y al mismo tiempo. Emparejar. Muy bien. Todo el taller. Bueno. Pues también. Tengo aquí. Los espaciadores. Que voy a estar utilizando. Son de un 16. De gruesor. Tengo. Algo de tape. Para sostener. Algunas piezas. Cuando sea necesario. Y. Tengo también. La maquinita. Que voy a utilizar. Para cortar las piezas. Además de eso. Tengo aquí. El tipo de. De adhesivo. Que voy a utilizar. Para pegar. Todo lo que es. El backspash. Y. Esperando. Que también. Me abunde. Estrella. Puesto de que. Ya. Estamos. A punto. De salir. De acá. Como ustedes. Han visto. Anteriormente. Se hizo la instalación. De la piedra. La demolición. La instalación. De esta llave. Y ya. Todas las cosas. Van quedando. En su lugar. Así que. Empezamos. Sin werden. Ya. La mujer. Ya. Ya. ấy. También. Ya, ya. 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 bueno amigos miren ahí ya llevo ya el trabajito ahí ya hice una pequeña parte ahí debajo de los gabinetes pueden observar ustedes cómo se va formando todo esto llevo corte parejo para llevarlo justamente todo va a salir aquí por debajo del aire que va para arriba en la estufa y justamente voy a llegar hasta allá en dirección donde está el río todo eso ahí va el cortecito miren luego después vamos a seguir aquí con la parte donde está el 5 le ponemos velocidad y modo rápido no 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 y y Gracias por ver el video. Bueno, se puede decir que ahora sí ya terminé. Miren qué bonito se mira ahí a mis espaldas todo lo que es el Backsplash. Ha quedado bien lindo y nada y qué más que hablar con el Countertop. Miren, ha quedado nítido, ha quedado bien bonito. Bueno, ahora ya esto está para entregar. Les quiero mostrar a ustedes todo el recorrido, todo lo que está hecho acá, cómo estaba antes. Y así ustedes van a dar cuenta de todo lo que me ha costado. Bueno, ahorita les voy a mostrar, miren. Ahí está, miren muchachos, qué les parece ahora. Hay una diferencia enorme, hay una diferencia abismal. Para empezar les voy a dar muestra de lo que es el anterior Countertop que tenía. Recordarán ustedes que era uno de color como café oscuro. Y pues le cambiamos para este diseño como parches oscuros así. Miren qué bonito se mira. Y luego pues también le hice lo que es un Backsplash diferente con piezas de Tile así de esta que ustedes pueden estar mirando ahí. Miren, y pues también las lucecitas, le puse todas esas, las cajitas. Son blancas, la verdad que sí, todo ha quedado bien bonito, miren. Le puse también un zinc que es este, un solo agujero y pues le pusimos también este showroom, miren. De esta manera es como trabaja hoy. Ahora este como les decía anteriormente, este lo pueden mover para los lados, lo pueden mover para acá, para acá, pueden lavar aquí y acá. Y ahí está. Este va a ser el que va a tirar el agua sucia del Disquasher. Este es para el shampoo, para lavarse las manos, el soap que le dicen. Y ahí está. La verdad que ha quedado muy bonito, bien bonito. Ya solamente pues toca que venir para acá, para venir a hacer lo que es la instalación de una nueva de esta. Porque esta al parecer no funciona bien, algo tiene. Entonces, pues ahí está muchachos, miren. Como pueden usar para ustedes. Ya limpié todo el papel que había puesto. Ya tengo completamente todo levantado. Ya solamente de decir, aquí está. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado este trabajo amigos, como ha quedado. Espero que les haya gustado y que me les regalen allí un like. Si les ha gustado. Y si no, pues déjenme un comentario a ver en qué es. Ustedes pueden dar una pequeña opinión en la cual va a ser respetada como todo el tiempo. Así que, bueno muchachos. Yo con esto me despido. Y espero que les haya gustado. Nada más que decir. Les agradezco mucho por ver este video al final. Y se despide de ustedes el BombiTuber Chalateco. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.